No es suficiente el saber Que hay un mundo que se pierde Si la iglesia sigue indiferente Dios nos llamó a predicar Que solo en Cristo hay perdón Y que les quiere dar la salvación Pero la iglesia ocupada está En los placeres y en lo material Y como oirán Sin haber quien les predique La verdad que solo Cristo salva Como creerán A aquel de quien jamás Han oído que les puede libertar Sus pecados perdonar Que sus vidas cambiarán La verdad que solo Cristo salva La verdad que solo Cristo salva Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy Que salva en ustedes Que salva en el mayo de la noche cha